Les voy a preguntar a ustedes, a ustedes ahorita van a preguntar la pregunta más importante, porque capaz que sí, la prueba. Para todos los niños les pregunto, ¿cuál es el equipo más bueno del fútbol mexicano? ¿Saben ustedes cuáles? Pues hoy van a aprender algo nuevo, el verdadero, el Atlas. El mejor equipo, entonces, todo el que hace la primera comunión, que conoce la verdad. La clave es que el Atlas es el mejor equipo, entonces, si ya les encargo el, no van a hacer qué, que la archiva, la espuma, el cruzazol, no, la América ni siquiera pueden entrar al tema.